Muy bien, es el lugar donde la gente me pone, así que hay que afrontar ese desafío, me veo muy bien. Y Ramón no va a poder ir a dormir la siesta, va a dejar de hacer negocios, no se va mal la fiesta de Erza en avión, eso seguro, porque somos concejales, tenemos tribunos de cuenta, vamos a hacer un control muy lindo de la municipalidad, la gente que nos votó que se quede tranquila, que no vamos a permitir que se roben la plata. Si uno analiza los escenarios electorales de Córdoba Capital, ve lo que pasó de 2003, 2007, vos tenés mucha gente del juezismo trabajando acá, ¿cómo analizás la elección de hoy? De acuerdo a lo que se conoce como hasta ahora el primer puesto, el segundo tuyo, un tercero aparentemente de Domina y un cuarto lugar de Luis Juez. Bueno, eso lo tendré que analizar Luis Juez, y tendré que analizar Domina lo suyo. ¿Pero cómo lo analizás vos? No, yo contento, yo bien, no sé, es el lugar donde me pone la gente, yo no voy a hacer ninguna interpretación política de eso, vos lo dijiste, estamos segundo y abajo está el peronismo y el juecismo, digo, es importante eso. La verdad es que es una cosa muy linda la que ha pasado en Córdoba, es mucha cantidad de gente que ha confiado en este movimiento, y bueno, no hay que defraudarla, no hay que fallarla a la gente. Sí, la mentira de los medios, la mentira de los medios y de los dirigentes políticos quedan atrás, obviamente, porque lo deja atrás los votos de la gente, así que va a quedar eso absolutamente atrás, no va a haber ningún problema, yo puedo trabajar con quien quiera, y si se quiere sumar a esto también, así que no, vamos a trabajar bien del Consejo Deliberante, eso me imagino un futuro muy bueno del Consejo Deliberante para todos.